El autodenominado grupo EPP en Concepción este miércoles. Dos mujeres integrantes del grupo criminal fueron abatidas y un uniformado de la FTC presentó heridas. El operativo se realizó específicamente en el interior de la estancia Paraíso en la zona de Villa U, Concepción. Hasta donde las fuerzas de seguridad llegaron tras trabajos de inteligencia. Este enfrentamiento dejó dos mujeres fallecidas, presuntas integrantes del autodenominado EPP. Además, también resultó herido un agente de la FTC quien se encuentra fuera de peligro. En el sitio encontraron rastros de sangre y no se descarta que fueron heridos varios integrantes del grupo criminal. Por otra parte, encontraron un importante campamento del EPP y aproximadamente 10 a 12 personas lograron darse a la fuga. También hallaron laptops, equipos de comunicación, generadores de energía, paneles solares, teléfonos celulares y armamentos de diversos calibres. Además, hallaron una cédula de uno de los miembros del EPP identificado como Lucio Silva. El presidente de la República informó que este miércoles que hallaron un campamento donde cree que estaban gran parte de los autodenominados ejércitos del pueblo paraguayo, ya que la zona está rodeada por parte de la FTC. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, brindó una conferencia de prensa en Arroyito, en el departamento de Concepción, en donde informó sobre el enfrentamiento entre integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta y el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo. Destacó que la fiscalía tendrá muchas evidencias y que se hallaron tables, teléfonos, paneles solares, generador y mochilas de los integrantes del EPP, entre otras evidencias. Este es un operativo exitoso hasta el momento, puede ser aún más, esperemos que sea aún más, pero ya exitoso en todo sentido, porque fueron abatidos algunos integrantes del EPP, hay heridos y por sobre todo hay muchísima evidencia, armas que fueron encontradas, que pueden servir para mejorar toda nuestra inteligencia y fortalecer la estrategia a través de evidencia para llegar a, ojalá podamos erradicar para siempre estos grupos criminales del Paraguay y del Norte. Contó que se encontraron la cédula y el bastón de Lucio Silva, uno de los integrantes del EPP, y que se produjeron dos enfrentamientos con los miembros del grupo criminal. Además informó que estaba el campamento de Osvaldo Villalba. El mandatario sostuvo que creen que estaba todo el grupo en el lugar, según las evidencias encontradas. Afirmó que hay muchas evidencias que deben ser levantadas con mucho cuidado, porque hay posibilidad de tener mucha información. El médico forense del Centro de Salud de Duyahu realizó los trabajos finales con los cuerpos de las abatidas. Fueron enviadas al cementerio de la ciudad. Aún no se dieron a conocer las identidades de estas personas. La autopsia de los cuerpos culminó en la noche de este miércoles y fueron remitidos directamente al cementerio de la zona de San Ramón de la ciudad de Guiguaú. Pero oficialmente no se ha dado a conocer las identidades de las mujeres abatidas, que se presume serían menores de edad. Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín, refirió que las huellas dactilares de las fallecidas serán enviadas a Asunción para ser analizadas. Mencionó que son jóvenes y capaz no estén documentadas. Las autoridades aseguran que en el tiroteo hubo personas del grupo criminal que huyeron heridas y a que hallaron rastros de sangre en el lugar. Tras el ataque al EPP, militares con experiencia consideraron que esta es una victoria parcial, ya que el grupo criminal podrá rearmarse, por lo que las políticas públicas para combatir al grupo deberán ser aplicadas con mucho más rigor. Según el general retirado, Carlos Riceras, el EPP podrá reagruparse, ya que el grupo criminal cuenta con una estrategia establecida, por lo que cree que esta es solo una victoria parcial de las fuerzas militares, que deben tener el objetivo de detener a integrantes del grupo con vida para obtener más información. Las evidencias encontradas en los campamentos proveen mucha información para la investigación, pero capturar a soldados con vida debe ser un objetivo para obtener aún más datos que sirvan en la investigación. Indiscutiblemente que esto va a continuar. Yo considero que inclusive si estas 12 personas fueran abatidas, si estos 12 terroristas fueran abatidos, de alguna u otra forma van a mudar de estrategia y las operaciones van a continuar. Tengo información que trabajaron en un gran volumen con información de inteligencia, que los elementos apostados hicieron un trabajo bastante sacrificado en un área muy extensa. Dependiendo de cuál sea el dispositivo táctico que termine por organizar el campamento de estos guerrilleros, no existe un rango en ese momento, sino que existen misiones para cada posición. Las formaciones normalmente de ataque o de infiltración de las fuerzas regulares son informaciones o son formaciones, mejor dicho, preestablecidas de antemano. Eso se practica, es como un equipo de fútbol. Asimismo también los dispositivos de defensa son aleatorios. Se le puede tocar a un líder, como así también le puede tocar a un elemento que no sea muy importante. El coronel retirado, Edgar Servín, cree que las mujeres abatidas no necesariamente cayeron por ser de menor rango o tener menor preparación. Asegura que el EPP continuará operando incluso si todos los que lograron escapar son capturados, por lo que el Estado debe aplicar con más fuerza las políticas públicas para combatir el grupo que también logra adeptos por su ideología y no solo con ataques militares. Un automovilista decidió atropellar a dos presuntos motosaltantes tras percatarse que asaltaban a una mujer. Este hecho ocurrió en la tarde de este miércoles en la ciudad de Lambaré. Un conductor se llevó por delante a dos presuntos motochorros al percatarse que estaban asaltando a una mujer. Tras esto decidió seguirlos y atropellarlos para detenerlos. El conductor justiciero mencionó que en ese momento creyó que era la acción ideal ante el hecho. Aseguró que en ningún momento pensó lastimar a los presuntos motochorros, sino más bien capturarlos para ponerlos ante la justicia. Los presuntos delincuentes fueron detenidos y uno de ellos posee antecedentes por hechos similares. El hecho ocurrió en horas de la tarde de este miércoles en Lambaré, sobre la avenida Caciqui Lambaré. La verdad que en ese momento lo que hice fue tomar la decisión de intentar detener a esas personas. Desde ya en ningún momento tuve la intención de lastimarlas, que es lo que de repente mucha gente cree. Por eso que, digamos, intenté primero un primer golpe, vamos a decir, a la moto bastante suave, y luego otro ya empujando nada más el costado para que se quede, digamos, en ningún momento lastimarlas, que por suerte fue lo que pasó. Esa persona también la hizo de todo. Y bueno, y así también ayudar a detener a esa persona. Estaba con miedo, en ningún momento yo me acerqué a esa persona por miedo de que tengan armas o algo así. Vi que en cierto momento vi que esas personas medio desaparecieron, te voy a decir, porque uno se fue aquí a otro lugar, la otra entró a una estación, se hizo a cambiarse, y luego salió caminando. Porque fue un momento que mucha gente no entendía qué es lo que pasaba, ¿verdad? Porque mucha gente vio como si fuese un accidente de tránsito, nada más. No habían visto lo que había acontecido antes, ¿verdad? Que le estaban asaltando a la pobrecita. Un joven vendedor de juegos de azar fue asesinado en la ciudad de Itá. El supuesto autor del hecho fue detenido en horas de la mañana de este jueves. El sospechoso habría golpeado un objeto contundente a la víctima para despojarlo de su celular. El hecho conmocionó a los pobladores de la zona y se manifestaron, exigiendo justicia. Se trata de Giovanni Fernández, de 17 años, quien fue hallado muerto en un patio baldío con golpes en la cabeza. El adolescente, quien padecía problemas mentales, era vendedor de juegos azar y muy querido por la población, ya que pese a su discapacidad trabajaba para ayudar a su abuela enferma. El celular de la víctima fue vendido y el comprador entregó el aparato y proporcionó detalles tras percatarse de lo ocurrido. El sospechoso del crimen de Giovanni fue detenido en la vía pública en el barrio San Benito de la ciudad. Los agentes policiales llegaron hasta la vivienda del supuesto autor y lograron su aprehensión cuando éste intentó darse a la fuga. El joven fue identificado como Emilio Damián Amarilla, alias Emilio I, de 21 años, quien no posee antecedentes. Y había sido que le agarraron entre tres personas y una mujer estaba con él. Y así fue y después pasaron, pasaron en voz en voz todos los amigos de su grupo y le empezaron a buscar en otras partes. Había sido que él estaba ahí ya golpeado, cobardemente. El supuesto autor intentó vender el teléfono y al percatarse de estas personas, los que vendieron y los que intentaron comprar el celular, tenían el chip y salen las fotos del niño en el celular. Y ellos comentan que esta persona, que Emilio, el que intentó venderle, el que le vendió a la mujer, venía arañazo.